¡Hola, ninfas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Elena y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que te topas con este canal y con mi cara, o por alguna razón tampoco lo has hecho, te invito a que te suscribas dándole al botón rojo y también picándole a la campanita para que te avise cada cuando subo videos. Hace como un mes en Instagram les había dejado cuál era el siguiente tutorial que querían ver y ustedes me dijeron que querían un Minimal Glam y este es el maquillaje con el que acabé haciendo un Minimal Glam. Sé que ustedes dirán, eso de Minimal no tiene nada, sí lo tiene para mí. O sea, chequen mis anteriores tutoriales y díganme si esto no es un Minimal Glam, por favor. Este es un video súper, súper especial porque voy a estar utilizando mis nuevos pigmentos Astrochroma. Son pigmentos tricromáticos, están inspirados en los planetas del Sistema Solar, por eso se llaman Astrochroma. Y son cinco tonos por el momento, pienso sacarlos nueve, pero por el momento yo le he cinco. Estoy súper orgullosa de haberlo logrado y son estos. No sé por qué no puedo agarrarlos todos, pero son estos. Y la etiqueta es solo gráfica. Y de atrás también. Estos son cinco tonos y los pueden comprar en Bundle en Kichink en $960 pesos o cada uno por $240. Estos son hechos totalmente a mano, o sea, yo los hago. La materia prima es mexicana, bueno, la consigo con proveedores mexicanos también. Ver swatches y demás cosas, entren al perfil de Instagram o de Facebook de Pandia. Ahí les voy a estar subiendo como que la presentación fregona de los pigmentos, pero aquí es como que más de amigos, más ustedes. Este es Hermes. Es un tono ocre con pigmentos plateados, azules y verdes. Este es Gea. Gea está inspirado obviamente en el planeta Tierra. Dejen ver si no lo he dejado. Y es un azul marino con destellos dorados, plateados y verdes. Zeus, que es inspirado en el planeta Júpiter. Disculpen mis uñas, no me sé quitar el esmalte en gel. Y no he juntado dinero para retocarme. Este Zeus, Zeus es un tono terracota, como el planeta Júpiter. Y tiene destellos en dorado, azul y plateado. Cronos. Cronos está inspirado en el planeta Saturno. Y es este color lila con destellos azules, rosas y plateados. Vamos a Urano. Urano es un tono turquesa, inspirado en el cielo. Y tiene destellos plata, azul y verdes. Uno contiene 2 gramos de pigmento. Ah no, 3 gramos de pigmento es lo que dice. Lo pese, Selene. Tienes que ser 3 gramos. Y bueno, como les digo, estos ya están a la venta en Kichink. De los que me quedan muy pocos, irónicamente es del tono Hermes. Así que tienen que ir por él. Ya que como los hago a mano, el restock tarda un poquito. Porque obviamente tengo que tratar de dar con el tono y el color y todo eso. Pero sí, los pueden comprar. Están súper bebés. La verdad es que son muy travel friendly. Y aunque como vieron no tiene tapa. Esto es porque realmente no se caen ni se vacían. Están súper súper bien sellados estos botecitos. Y les va a rendir muchísimo. Son bien pigmentados. Pero funcionan mucho mejor cuando utilizan un mixer o algo en húmedo. Para aplicarlos. Les voy a enseñar todo eso cuando esté haciendo este look. Ven mis anteriores videos y ven este. Se van a dar cuenta de que ahorita estoy mucho más morena que en los anteriores. No es porque antes se utilizara filtros o me blanqueara o lo que sea. Sino que me fui dos semanas de vacaciones a la península de Yucatán. Estuve en lo que es Chetumal. En Mérida. Y en Cancún. Y yo soy una persona que le fascina estar nadando todo el día. O sea, todo el día me la paso en el agua. Yo no me bronceo. Yo me meto al agua. Y obviamente el agua funciona como lupa. Con los rayos del sol. Y hace que me bronce demasiado. Y eso es lo que me pasó. No crean que es otra cosa. O que me bronceé. O que me puse como que autobronceador. No, no, no. Aquí está la prueba. Del bronceado. Y pues sí. Eso es todo. Ahora sí. Lo último que les quería decir. Y vamos a pasar con el tutorial. Voy a comenzar con mis ojos. Porque como voy a usar pigmento. Si luego se cae aquí. Es una catástrofe. Voy a empezar con el primer. Ya saben que yo hoy estoy utilizando el I Love Color Intensifying the Essence. Voy a estar tomando esta brocha que está bien fluffy. Que ya no tiene marca. Pero es la Chris Brush de Royal Unluck Nickel. La que encuentran en sus kits de Guilty Pleasures. Yo tengo el de Groth. Pero básicamente cualquiera que te compres tiene esta misma brocha. Y voy a empezar con el tono Cameroon. Que es este. Que está aquí. Este. El címero. Y lo voy a poner en mi cuenca. Esta es la Taper Blending de Marifair. Y voy a estar tomando el tono naranja de aquí que se llama Dakar. Yo sé que me van a decir que eso de Minimal Glam no tiene nada. Pues así es mi versión. Y la voy a depositar aquí para darle más profundidad a la cuenquita. Voy a estar utilizando dos. Este que es Zeus. Que es este rojito. Y voy a estar usando Hermes. Que es el como amarillo verde raro. Explicando. Digo, utilizando esta brocha. Que es de lengua de gato. Estas son las que a mi más me gustan para usar pigmentos. Para aplicar pigmentos o glitter. Porque es como más fácil. Y voy a tomar. Un poco. Así. Y lo voy a estar aplicando. En las esquinas de mi ojo. En la exterior y en la interior. En la zona del centro del párpado. Ya saben. Para que quede como que más chulo y potentoso. Con la misma brocha. Esa zona. Y ahí mismo voy a poner Hermes. Delineador negro de naturón. Y me voy a hacer un delineador. Ya saben. De colita. Voy a ocupar mi rímel. Mira desde ella. Casiopea. Casiopea. Y bien. Ya que me puse ambrosia. Y que se absorbió. Voy a estar utilizando mi base de maquillaje. Que no la encuentro. Ah, ya. Como este es un maquillaje un poquito más natural. O sea, le hace natural para mí. No voy a estar utilizando una súper base. O con muchísima cobertura. Y además como ahorita estoy muy bronceada. Pues no tengo muchas bases. Solo tengo una. Y voy a estar utilizando este. Que es la base de Bisú. En el tono número 6. Brownie. Ahora ya que tengo eso así. Voy a pasar con el elixir de diosa en émera. Y lo que voy a hacer es ponerlo en donde requiero que me dé glow. Para finalizar voy a estar tomando este Beauty Beak. Que es en el tono glam. Y voy a tomar la sombra para broncear. Para hacerme el contorno. Y darme un poquito de bronze. Voy a estar utilizando el tono salmón de Bisú. Y es el que voy a estar usando como mi blush. Hoy voy a estar utilizando. Platt de Kat Von D. Que es este tono marrón rojizo. Y bien infas. Así es como nos queda este maquillaje. Como pueden ver no está tan exagerado. Realmente solo por las pestañas. Pero es porque exagerado yo. Y sí. Déjenme saber en los comentarios si les gustó. Y que otro tipo de videos les gustaría ver. Y nos vemos en otro video. Bye.